¡Suscríbete al canal! Luego me puse a ver TikTok, se me fue el día y ciertamente quería hacer stream hoy sábado, pero dije, mira, voy a tomarme el resto de la tarde para mí, tranquilito, me pondré a jugar algo fuera de cámara, descansando, ¿vale? Tomarme el sábado de descansito y hago directo mañana domingo, así que mañana 4 de abril, ¿vale? Tarde noche en Españita, tendréis directo de Repentance, por si queréis acompañarme sobre las 8, 8 y media, posiblemente 8, 8 y media de la noche en Españita. Son unas 4 o 5 horas menos en Latinoamérica, depende del país de que estemos hablando. Directito, ¿vale? Y bueno, más los otros 3 vídeos que suelo subir al día. En fin, que perdonad que no ponga la cam, estoy un poquito cansadete, se me echó tarde, no tengo buena cara, estoy algo cansado y poquito más. En fin, nos hemos levantado hoy con una sorpresa por la mañana y es que han metido un bufo, ¿vale? Han bufado el juego o han revertido ciertos cambios, han aumentado la probabilidad de que las tiendas sean tiendas completas, han bufado las rocas marcadas, han vuelto a poner máquinas de restock en la tienda, en fin, han hecho unos cuantos cambios que sinceramente se agradecen. Porque una de las cosas que más me ha frustrado de Repentance es la tienda, que es un desastre absoluto, ¿vale? Y hay que hay muy pocos recursos, hay muy pocas rocas marcadas también y hay muy pocas maneras de progresar en el juego sin que te suponga pues tirarte un poquito los pelos o tener buena suerte, yo que sé, consiguiendo Sacred Heart, Brimstone, cosas así bastante chetas, ¿vale? En fin, hagamos una run completa hacia Corpse, me gustaría matar a Mother de una vez por todas, así que voy a jugar con... Eh, hagamos una run con Isaac, ¿vale? Vamos a pasarnos al protagonista. Vamos, let's go. Vamos a una run hacia Corpse, ¿de acuerdo? Uh, un momento. Monedita. Mosquitas. Ah, loquete. No te pongas delante en mi camino. Asqueroso. Uh, mira, estos son los de siempre, los rojitos, pero están prendidos en fuego. Y entonces tienen más velocidad, por lo que veo, ¿no? Se mueven más rápido. No sé si harán más daño también, lo dudo. Vale, gracias. Oh, esto sí que es tener suerte. Esto sí que es tener suerte. Magic Moon Run en el primer piso. 2,62 de daño, una 50 de rango, 0,30 de velocidad de movimiento y una vida hacia arriba. Esto es mar... No tuve que haberlo cogido, por cierto. Tuve que haberme pinchado un par de veces aquí. Tuve que haberme pinchado un poco antes, ¿eh? Antes de cogerlo. Hemos cometido un fail grande. Pero bueno, hay bastante vida por ahí, así que la voy a coger. Voy a pinchar un poco más. Me gustaría sacar un ángel. No estaría nada mal intentar sacar un ángel, porque si aumentamos la probabilidad de pacto con los ángeles, que es lo que más me gusta a mí. Vamos a explorar un poco más. Buena, en la cara. Si no puedo sacar ángel, no me importa, quiero decir. No me preocupa no poder sacar el ángel. Honestamente, no me acordaba que Magic Moon te curaba toda la vida. Tío, me llego a acordar de ese pequeño detalle y forzamos un poquito más en la sala del sacrificio, aunque sea para sacar un par de cofres, ¿sabes? Uh, Steam Cell. ¿Esto te curaba medio corazón cuando cambias de piso, si no me equivoco? Voy a meter una bomba aquí, así aprovechamos un poquito de las dos. Ok, del tendero. Roca marcada. Ay, qué alegría verte en estas 20 horas que llevo de Repentance. Ay, no la coja, Gerir. Bien, 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 bien. En estas 20 horas que llevo de Repentance. Espérate, ¿el pincho te consumía vida roja antes que el azul? Pues son estas 20-25 horas que llevo de Repentance. He visto tres rocas marcadas. You feel blessed. Nice. Vale, esta run empieza bien, ¿eh? Ahora, por favor, que no me mate Gabriel. Mierda. No me mates, ¿eh, Gabriel? Línea recta. Cuando se queda quieto con las alas abiertas... Es línea recta, ¿vale? Cuando cierra las alas, como para cargar así un poder... Es en diagonal. Línea recta. A veces cuesta identificarlo, pero bueno, con la práctica. Línea recta. ¡Pim, pam! A ver, matarme no me puede matar, ¿verdad? ¡Ay! Si me empano de esa manera, pues igual sí. Ok, primera pieza de la llave. Esto pinta bien. Esto pinta muy bien. Sí te daño el primer piso. Uf. Vale, me voy a llevar este corazoncito. Quiero pincharme un poco más. O voy primero al boss. Bueno, ¿puedo sacar realmente... ¿Puedo sacar realmente probabilidad de pacto con los alas? Bueno, ya he ido al... Realmente ya he ido al pacto. O sea, ¿para qué voy a sacarlo? Nice. Esto lo vamos a abrir. ¿Qué me das? ¡The Sun! Vale. Sabéis lo que significa esto, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a pinchar un poco más? Un buen min-max. Espera, aléjate. Y con esto completamos la llave. En el primer piso, tío. Vaya comienzo, ¿eh? Mother, voy a por ti. Este es distinto, ¿eh? Este se ha quedado quieto. Con las alas abiertas, ha disparado en diagonal. Buenas, Heria. Se ha matado al solito. Nope. No quiero luchar contra él, la verdad. Vale, listo. Perfecto, ¿no? Ja, ja, ja. Ah, pero espérate un momento. Que podemos seguir forzando un poco más. ¿Dónde estaba la sala secreta, coño? Aquí. ¿Puedo quitarme toda la vida roja ahora? Increíble. Vale. Min-maxeando al límite. Me gustaría meterle rerola a eso, ¿eh? Hay alguna sala en la que pueda entrar. Está la sala secreta, pero... 7 y 5 son 12. Dos llaves, qué pena. Vale, bien. Buen min-maxe. Veamos esto. Lástima, dos baterías tengo, tío. Perdón. Me quedan dos baterías para cargar el dado. Uh, casi me da. Larry, tranquilo, ¿eh? Pesaditos, ¿no? Mira, ahora con tier delay si me dieran binky o me dieran mis doll. Mis dolly, perdón. Papeles del divorcio. Vale, esto me daba tier sub. Ah, no, tier size. Ah, qué pena. Oh, aquí llega a salir algún enemigo y puedo rerollear lo otro, ¿eh? Llega a salir ahí un enemigo y lo rerolleamos. 100%. ¿Dónde puede estar la sala super secreta? Puede estar aquí, ¿no? O también puede estar abajo a la derecha del todo. No, no hay manera de cargar el último este de batería. A menos que aquí haya algo. Pero no me quiero arriesgar a perder la... Vamos primero por aquí. He gastado una llave ahí tontamente. Eh, ¿cómo he curado tanta vida? ¿What? ¿Steamcell me ha curado todo eso? ¿Han buffado a Steamcell? Antes Steamcell te curaba solo medio corazón. ¿Me acaba de curar dos corazones y medio? ¿Me acaba de curar la mitad de mi vida roja? ¿Sabéis si han buffado a Steamcell? El trinket, ¿vale? El trinket que llevo. Patita de Guppy, chicos. Y vela negra. Estoy teniendo una suerte que no me la estoy creyendo hoy, ¿eh? Estoy teniendo una suerte. ¿Con esta run? Uf, Dios mío, casi. ¿Qué suerte estamos teniendo? ¿Qué locura? Oh, PhD. Vale, me voy a llevar PhD. Hay muchas píldoras nuevas. Incluyendo una píldora dorada. ¿Vale? Que funciona como el... Como la seta dorada del Mario Kart. ¿Vale? Que las pameas. Funciona igual. Empieza a spamearle y te da un montón de efectos. ¡Uh! Esto te tirabas dientes, ¿era, no? A ver si tiro uno. Ah, tirabas un diente. Porque esto es como un caramelo duro, ¿no? Joe Breaker. Rompe mandíbulas. ¿Qué pone? El... Don't shoot it, shoot and eat. Bueno, el rompe mandíbulas, vamos. Supongo que es como un caramelo esto mega duro, ¿no? Roca marcada. Increíble. Oh, este objeto es una porquería. El Magic Fingers. Eh... Le das un... O sea, lo activas. Te quita una moneda. Bueno, no sé si lo habrán cambiado realmente. Te quita una moneda y hace daño... Daño masivo en la habitación. Vale, recordad que tenemos que coger PHD, ¿vale? Y tengo que guardar una llave... Para... Da un pull. Espera, esa moneda hay que cogerla. Como sea. Vale. Y la llave también. Ok. Con calma. Ok. Vale, os voy a mostrar un secretillo. Otra roca marcada. Y es que este boss, si no le atacas... ¿Vale? Es muy bueno. Es buenillo él. Si no le atacas, al cabo de un rato se va. Y te da un tesoro. Te da un objeto que además es un logro, ¿vale? Se va. Te deja la flauta, ¿vale? La... La flauta de Plum. Que lo que hace, pues, es invocarle a él. ¿Tú le haces así? Llega él y empieza a hacer sus cosas. Y ataca a los enemigos. Es muy gracioso este. Vale, realmente aquí no quiero nada. Esto no lo quiero. Esto no sé si lo habrán bufado. Porque antes era una porquería de objeto, ¿eh? Y el missing pace número 2, pues, tampoco es que me interese mucho. Así que... Espérate, vamos a meter una bomba aquí por si sale algo. The world. Perla de mamá. No ha habido suerte. No me voy a llevar el PHD. Qué pena, tío. Se queda abierta la puerta ahora siempre. Ah, no. Igual se queda abierta una vez. Sala de pinchos. No me quiero pinchar. Quiero ver si puedo conseguir PHD, chicos. Pero no va a ser posible, ¿verdad? No tiene mucha pinta de que vayamos a poder conseguir el PHD de la tienda. A ver. Ahí solo puedo conseguir una. Y aquí... Una también. Bueno. Ah, no. Ni siquiera. Puedo pincharme un poco. Pero pinchándome, ¿qué consigo? ¿Un cofre? ¿Nada? Qué raro, ¿no? Bueno, pues no había suerte. Yo quería llevarme PHD. ¿Qué había más en la tienda? Ah, que habría estado súper bien, tío. PHD. Habría estado muy bien. PHD. Estas dos cosas, ¿sabes? Habrían estado genial. Vale, no pasa nada, tío. Otra vez era. Vámonos a Downpour 2. Aquí. Downpour 2, que es donde está el primer fragmento de la llave. Mother. Voy a por ti. Una tira de Worlds. Yo que sé, por tenerla ahí. Tenemos ahí una... Necesito bombas. No sé si voy a matar el boss ya. Tío, aquí siempre me sale el gusano este. Siempre me sale este gusano. Au. Vale, empieza a romper el suelo. Simplemente vais así un poquito por la pared. Nunca por el centro, ¿vale? Porque si no os vais a complicar la vida. Y ahora sale por la pared. Ahí está. Sale por un lado. Tira. San guijuelas. Y volvemos a lo mismo. Es un boss bastante sencillito, ¿eh? ¡Coño! Ok. Uh, esto es daño maravilloso. Corazón. 0.69 de daño. Bueno. Podría dar un poquito más, ¿no? Realmente lo que me hace falta ahora al tener ya tanto daño... ...es que me vendría muy bien. Tears up. Vale, cuidado con estos que... ...vomitan. ¿Os acordáis, no? Ahí. Esta habitación es un poco fea, ¿eh? Buena. Aquí tenemos ya el espejo. No puedo entrar a nada de esto. Bueno, puedo entrar aquí, ¿eh? Tengo bastante vida. Me lo puedo permitir. Y más teniendo ya un objeto de guppy. Mira, otro objeto de guppy. Estoy por coger esto, sí. Voy a cogerlo, ¿vale? Las bombas de Bob. Necesito las bombas, chicos. Las necesito. Segundo objeto de guppy. ¡Qué maravilla! Uf, cuidado, ¿eh? Aunque guppy está nerfeado, ¿eh? Acordaos de eso. Que el pobre de guppy está nerfed. Han bajado la probabilidad de aparecer moscas de un 100% a solo un 50%. Bueno, un solo 50%. Antes era una de una. Ahora es una de dos. Que sigue estando muy bien. Y creo que el daño a las moscas también se ha reducido. Pero bueno. Que guppy seguirá siendo god tier. Entre todas las transformaciones seguramente guppy siga siendo god tier. Así que me preocupa cero, la verdad. Esos tiraban gusanitos, ¿no? Sí. Sanquijuelas, supongo, ¿no? Pero esto, steam cell, me parece increíble, ¿no? O sea, vaya bufazo le han pegado. Antes te curabas solo medio corazón. Era un trinquete estupidísimo, ¿vale? Era un trinquete ridículamente useless. Cuando cambias de piso te curabas solo medio corazón, si no me equivoco. Que ahora te cure la mitad de toda tu vida roja, me parece una locura, ¿eh? Vale, la llave igual debería abrir primero aquí, por si la consigo en la tienda. La llave aquí en la tienda. Nope. Vale, esto es... ¿Cómo era? Badding a box. Este era el que se transformaba en diferentes en cada piso. No me gusta, no me interesa. Pero el cupón sí me interesaría. Aunque puedo meter aquí un reroll. Pum. Champion belt, es maravilloso. Más daño, casi dos. Vale, sacamos una llavecita. Las tijeras. Las tijeras es casi free win, ¿no? Es que estoy por llevarme a las tijeras. Me las voy a llevar. Lo siento, las tijeras son demasiado, demasiado OP. Ahora tenemos que tener muchísimo cuidado, porque aquí podemos morir. ¿Vale? E irse a la run al carajo. Nos transformamos en The Lost y podemos morir. Pero bueno, yo supongo que podemos tener suerte. Y con las tijeras ganar, ¿no? Más que sea el boss. Vale. Cuidado, ¿eh? Podemos volar. Vamos a tener todo el cuidado del mundo. Mantemos las distancias. Bien. Misma habitación. Lo mismo. Cuidado. Que no nos quiten el holy ma... No nos encerremos, por Dios. Gerier. Bien. No nos pongamos tensos. Cuidado. Llaves doradas. No está mal. Uf. Adiós al holy mantel, ¿eh? Vale. Cuidado. Vale. Que se encargue el colega. Cuidado. Ahora empieza a salir del suelo. Acordaos. Nos movemos hasta que salga de la pared. Cuando golpee por la pared, es que va a salir de la pared. Todavía no. Ahora. Ahora sale de la pared. Y se muere. Y listo. Ahí tenemos roid rage. Muy bien. Es que hay que tener máximo cuidado. Porque si morimos aquí, se acaba. ¿Vale? Se acaba la run. No es que te despiertas en el otro sueño. No, no, no. Si te mueres aquí, se acaba la run. Y vamos una... Llevamos una... Uh. Adiós holy mantel. Uf. ¿Esto qué era? Souls. Amigo imaginario. Ah, vale. Es el que va flotando por ahí, ¿no? Cuidado con estos. Tenemos 10 de daño, ¿eh? Gerier, no la cagues, pelotudo. Ok. Aquí no hay nada. Simplemente un tendero. Dos monedicas, está bien. Y la primera... La primera parte de la llave. Y nos volvemos a casa, ¿vale? Eh... ¿Dónde era? Bueno... Ah, bueno, espérate. Podemos buscar un corazón... Un corazón azul. Vamos a ver, hay que intentarlo. Oh, no. La acabo de cagar. Por favor, que en la tienda haya una bomba. Necesito. Una bomba. Bueno, a ver. Puedo ir a la ruta convencional y luego ir a minas dos. No pasa nada tampoco. Pero creo que es mejor ir a minas directamente. Por si acaso. Uh. Cuidado, ¿eh? La hemos podido liar aquí. Bueno, si no puedo ir a minas ahora, voy después. ¿Ves? Que para romper esto se faltan dos bombas. Entonces, bajamos. La puta es que aquí si sale XXL estoy jodido, ¿eh? Vale. Vale, flooded caves dos. De aquí nos vamos a minas dos, ¿no? Si no me equivoco. A ver, déjame pensar. Sí, ¿no? De aquí vamos a minas dos. Una bolsa de sangre estaría muy bien, ¿eh? Joder. Las citas. Bien. Bien. Claro. A ver, de... De... De downpour dos. Que es donde está el cuchillo. Evidentemente voy a minas uno. Claro. No, no. Voy a minas dos. Perdón, de downpour dos vamos a minas uno. Pero como me he metido aquí, dos es... Ahora se me abrirá la puerta para minas dos. Que antes consigo la segunda parte del cuchillo. Vale. Un poco lío, ¿eh? A veces me hago un poco el lío con eso. Gracias. Aquí voy tranquilo. Esta zona me la conozco como la palma en mi mano. Esas rocas son nuevas. El sprite de esas moscas... De esas moscas. De esas rocas es nuevo. Buena, Heria. Te conoces a esos bichos como si hubieses matado 30.000 veces. Y te comes eso. Eres un crack. Uh. Tiré la cabeza negra y el cuerpo rojo. Wow. Vale. Bueno, vamos. ¿Dónde estás? Aquí. Rango hacia arriba. Not bad. Toque de midas. Bueno. No es que sea gran cosa. Pero tampoco es una absoluta mierda, ¿no? Tampoco sé si lo habrán buffado o algo. Uh. Como me la he jugado ahí. Va a que llevarse esto. Hay que romper esto. La pilar también me la voy a llevar por si acaso. En matemesis. Mico sin llaves para que esto... Las bombas hay que tener... Mantener dos. Acordaos. La corona sangrienta permitía... ¿Qué era? Permitía que tuviera salas del tesoro en el útero, ¿no? Pero funcionará también con corpse. Creo que me la va a llevar, ¿eh? Aunque Sting Cell me sigue pareciendo la hostia. Pero quiero llevarme la corona roja. A ver si por un casual hay salas del tesoro en corpse. ¿Vale? Que es como la alternativa de... De útero. Quita muy poco el compañero, ¿no? Antes quitaba mucho más. ¿Lo habrá nerfeado? No me extrañaría, la verdad. Esto es vida. Vale, no me interesa nada. Nos vamos a minas dos. Vámonos, chicos. Vámonos. Vale, segunda parte del cuchillo la conseguimos aquí. Minas dos. Bueno, Ash Pit. Que es el piso alternativo de minas. A ver, eso te hago un esquema. Bobo. Un poco se habla de que tengo la llave. Y creo que los últimos dos pactos han sido del demonio, ¿no? Con las dos llaves, tío. Que aumenta un montón la... La probabilidad. Vale, buenísima. Bloody Crown. Como rebota eso, por Dios. A ver, que no puedo esquivar tantas cosas. Por Dios, me estáis poniendo nervioso. Es una modificación nueva de campeón, ¿no? Que sus proyectiles reboten. Me cago en la puta. No me gusta nada. No me gusta un pelo esa modificación de campeón. No me gusta nada. Vale, esta habitación tampoco me gusta nada. No la entiendo. ¿Cuándo cruzo? Ahora. Mierda. Me estoy quedando sin vida de azul, ¿eh? Y no me gusta nada. Bueno, estos enemigos son un poco horribles, ¿eh? Te lo digo. Estos cabrones son un poco horribles. Vía hacia arriba, maravilloso. Estos también. Estos cargan o algo? No cargan ni nada. Ah, sí. Pero cargan random, coño. De repente no hacen nada como te cargan, mira. Ah, cargan solo en diagonal. ¿Puedo hacer esto? Sí. Las oleadas, ¿vale? Con Gideon, cuidado. Joder, con las explosiones, tío. Puedo perder pacto, ¿eh? Ya no me queda vida roja. Vida azul. Vale, adiós pacto. Aquí hay una roca marcada. Tampoco es un drama perder el pacto, coño. ¿Me jode? Bastante. ¿Es el fin del mundo? No. Oh, ese ataque. Vale, ¿esto qué es? Uh, Tears Up 0.58. Muchas gracias. Vale, ahí iremos al mausoleo. Pero primero hay que ir a por la llave. Hay un montón de cofres dorados. Por el, por el... Por la cola de Guppy, tío. Siento que ataco muy lento. El Tears Up ese es un poco random, ¿no? Ah, creo que no es modificación de campeón, sino que es el propio enemigo, ¿no? Que hace esto. De que los huesos reboten. Creo que es el propio enemigo el que hace eso. ¿Llave? Llave dorada. Qué suerte. Me la acabo de jugar muchísimo, ¿eh? No sabéis cuánto me la acabo de jugar ahí. Vale, la moneda. Ahí me la acabo de jugar bastísimo, la verdad. Corazones. Uf, te digo, me va a hacer falta alguna sinergia o algo, ¿eh? Porque quiera o no... Modern me puede reventar, ¿eh? Aunque tenga... Aún teniendo el este que se parte... Lo puedo pasar malito, ¿eh? ¿Esto lo completé ya? Sí, vámonos. Vale, vámonos, chicos. Aquí te quitan todas las mejoras y te dejan simplemente... Tu daño base, estadísticas base y, bueno, la vida que has conseguido. Aunque para ser justos, te deberían dejar tu vida base también. Aquí no puede salir nada, ¿verdad? En estos fuegos. Dios, qué miedo, chaval. Me sigue pareciendo guapísimo este enfrentamiento, bueno, enfrentamiento, ¿no? Este puzzle. Me parece guapísimo, tío. Cuidado. Vale, te baiteo. Hay que baitearla de vez en cuando, ¿eh? Ahí va. Un crawlspace aquí. ¿Qué estoy viendo? Leprosi. Me podrían haber dado otra cosa, ¿no? Que no fuese leprosi. Un crawlspace aquí. Esto nunca me había pasado, ¿eh? ¿Alguien le ha salido alguna vez un sódano ahí abajo? Aquí en este puzzle. ¿Cómo cruzo para allá? Ah, por aquí. Mierda. Está atrapado ahí. Un crawlspace ahí, tío. Acabo de alucinar. Vale, ya tenemos el cuchillo. ¿He encontrado la tienda? No, ni tienda ni tesoro. No me gustan estos tíos, ¿eh? Esto de que los proyectiles reboten no me gusta nada. Cuidado. Coño, qué grande, ¿no? Como que enorme el fantasma ese. Súper grande el fantasma. Vale, ¿qué es eso? Battery pack. Instant energy. Tarot cloth. Doble temperance. Lo siento, pero no le voy a sacar partido a doble temperance. Voy a llevar esto. Qué pena, no puede sacar de partido a doble temperance. Lil Hound, no lo quiero. The black bean. Basura. Pero bueno. Carvateria habría sido increíble. Porque sacó dos clones. Con el activable. Vale. Vámonos al puto mausoleo, ¿eh? Bueno, yeyena uno. Ahí va. Espérate, se acaba la tontería. Está guapísima la música aquí, ¿eh? Te lo digo. Está muy guapa la música. Muy, muy guapa. Vale. Estos enemigos... Yo creo que están un poco un balance. Porque atacaban a veces muy rápido. Sí, estos son los del latigazo. Estos tíos atacan muy rápido. Muy, muy rápido. Y eso está un poquito un balance, ¿eh? Joder. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gente. Ah, vale. Que tengo que entrar ahí. Por Dios. Es que, es que, tío. De verdad, a mí mausoleo me parece una locura de sitio, ¿eh? Mausoleo me parece una locura de sitio. ¿Hemos conseguido algún libro? Uf, la Biblia no estaría mal. Para poder matar... Para poder matar a mamá. Sin mucha complicación, pero bueno. Tendremos que ir sin ella. Oye, que es normal. Que esos ojos se mueran así de rápido. ¿Es normal? ¿Es normal? ¿No deberían ir un poquito más despacio? No sé. Antigravity Tears. Ni de coña. The Virus. Segunda jeringuilla, tío. Segunda jeringuilla. Con un poquito de suerte sacamos Spoon. Vale, aquí puedo sacar algo de... De Profit. Poison Shots. Uf, si pudiera llevar dos Trinkets. Poison Shots. Shots. Poison Shots con 9.50 de daño. Es una pasada, tío. Igual tuve que haber cogido el Smelter de pisos arriba, ¿no? Y comerme el... La Corona. Bueno. Ojalá tienes y me sobra dinero. Pero... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Uf. No sé cómo me he librado de esa. El póster. Uh... Mr. Me, chicos. Vale, va a hacer una cosa y con Mr. Me... Coge el saquito. Bien. Vale, voy a dar un par de cargas a Mr. Me. Si sale pacto... Estamos en... Llega uno. Si sale pacto... Lo podemos llevar gratis. Aunque ciertamente espero que el pacto sea de Ángel. Me haría muy feliz, la verdad. Uh, esa batería de ahí... ¡Petro! Vale. Vamos a reventar todo. Oh... No voy a tener Mr. Me cargado. No te creo. Me voy a tener que llevar la batería de la tienda, ¿no? ¿Qué es esto? Forgotten Lulaby. Sing for your friends. Ah, ese creo que es el que desbloqueas cuando matas a Siren, ¿no? Ojo. Doble activo. Uh, doble activo para la cuchilla. Uh, espérate un momento. Espérate un momento, papito. Vale, aquí podemos sacar un buen profit, ¿eh? Pues no me alabar con las bombas. A ver cómo se calientan, ¿no? Se ha mareado. Uh. Uh, Spoon. 4 con 26. Dios. Vale, pues esto es una putada. Porque de haberme salido pacto, habríamos tirado a Petro, si era malo. Uh, entonces, espera un momento. Hagamos una cosa y es esto. Earth Row. Nah. Vale, voy a llevarme la cuchilla y el doble activo. Y el doble activo lo vamos a utilizar con Mother. Vale. Ok, esto ya está listo. Vámonos. Bien. Esto tiene muy buena pinta, ¿eh, chavales? Tiene muy, muy buena pinta. Consolido 2. Ay, que tengo... Tengo la cosa esta. De no poder disparar. Uh, la Black Rune. Hostia, si me saliera otro objeto de Guppy. Hostia, ¿te imaginas? Otro objeto de Guppy. Sería triunfada increíble. Vale, coge la Black Rune. Esto es una putada. Vale, porque si hago un... De estos de pinchos. Un puente de pinchos. Me hará daño. Ah, vale. Wow, hago bastante daño, ¿eh? Vale, suerte hacia arriba. Ven y que dé la suerte. Ay, por favor, es que... Esta habitación está... Muy mala, ¿eh? Muy fea. Muy cabrona esa habitación. Estoy tenso, chicos. Estoy tencillo. Estos tíos no, por Dios. Voy a perder el pacto otra vez, no me jodas. He perdido el pacto 30 veces ya. Judgment. Judgment. Vale. Bueno, espérate. Antes de seguir metiendo dinero, vamos a ver la tienda, coño. Vale. Rompemos aquí. Tenemos un poquito de suerte. Bueno. Me gustan estos tíos, ¿eh? No me gustan nada. No me gustan nada. Bueno. La música vale un montón. No sé qué ha pasado. Porque han reventado así. Ah. ¡Cupi! ¿Te imaginas? De los fuegos sigue siendo difícil sacar profit, ¿no? BF. A ver, necesito BF para algo. Es que yo creo que BF no... No tengo ninguna... Bueno, para la... Para Leprosi. No lo va a llevar. Leprosi y el cuchillo. Y si puedo, me llevo Sackhead también, ¿eh? ¿Esto era en Mulligan? Ah, no me acuerdo, chicos. Esto es Mulligan. De Mulligan. Vámonos. De Growing Side. Vale. Tenemos ya nuestro... Nuestro Guppi barato. Que no está nada mal, ¿eh? Uf, la burra que mete el cuchillo, ¿no? Ay, qué asquerosos son. Coño. Adiós pacto. Bueno, dios pacto tampoco. Me han quitado una pequeña probabilidad, apenas. Aún hay probabilidad de pacto. Vale. ¡Er! ¡Uh! ¿Hay corazones por ahí? Sí. Vale, eso era mamá ya, ¿no? Monsoleo 2. Eso es mamá ya. Vale, la Black Room no va a ser... La Black Room esta no me vale para nada. A menos que este me deje algo. Ok. Me da algo de rango. O velocidad proyectil, no sé cuál es. Voy a recuperar mi activo, ¿dónde estaba? Vale. Corazón, corazón. Y mi cartita. Bueno, espérate un momento. Vamos a gastar todas las bombas. Vale, había que hacerlo. Tururún, 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 tururún. Cuidado, ¿eh? Que tira láser. Los ojos tiran láser ahora, ¿eh? Cuidado con eso. Ah, por cierto, y Mother... Bueno, Mother, el pie ahora va a hacer daño por contacto, ¿eh? Y nos sale pacto con el diablo. Qué mala suerte, tío. Vale. Guppy. Dark Boom no estaría nada mal, ¿eh? Me lo voy a llevar también. Buena, chicos. Aunque Guppy no es tan poderoso como antes, pero sigue estando muy bien, ¿eh? Joder. Es poderoso, es poderoso, es poderoso. Vale, hemos perdido mucha vida. Pero creo que podemos recuperarla, ¿eh? Corpse 1. Ahora, con toda la calma del mundo, vamos a hacer Corpse. No nos queda nada. Corpse 1, Corpse 2 y acabamos, ¿eh? Y con Mother vamos a tirar el doble activo. Y que lo mate nuestro cuerpo. Uh, the world. ¿Hay tesoro? Ahí sale el tesoro. Funciona. Bien, funciona. La corona de sangre funciona. Let's go. Podemos hincharnos un poquito más, ¿eh? Dios, qué... Qué pocas arañas saca Guppy ahora, ¿no? Arañas en moscas. Por no decir nada. ¿Dónde están? Y Mulligan tampoco funciona, casi. Wow. Está enerfeo, tío. Haciendo por el desafío este. A ver si hay algo interesante aquí. Uh, the world. Este cofre está marcado con sangre. ¿Por qué? Ah, porque es un... Vale. Hmm... Qué cabrón ese, ¿eh? Es la forma de identificarlo. Muerte asqueroso. Cógelo. Ah, el dorado no lo quieres, ¿no? Especialito eres. ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado, ¿eh? Os lo prometo, no lo sé. Vale, tú te vas fuera. Tú te vas fuera también. Y la máquina de sangre también se va fuera. Bien. Vida hacia arriba, me gusta. Joder, coño. Pero, ¿cómo has... ¿Esos teleports? ¿Qué se creen? ¿Delirium? ¿Y esta máquina aquí? Ay, por favor, tío. A mí estos movimientos tan drásticos de algunos enemigos me cabrean, tío. No hay nada que me mosquemos. ¿Qué ataques que no puedes evitar? No quiero eso. De uno. What will it be? No, gracias. A ver, no me vendría mal aquí un Forget Me Now, ¿eh? En el dado este. No estaría nada mal. Puedo tener mucho daño, pero si voy con poca vida y tal... Modern me va a destruir. Este es el de 100. No me voy a arriesgar con el de 100. Lo siento. No debo. Guau. Guau, vaya ataque. Ha estado guapo, ¿eh? Vale, Magic Scrap. Me curo. Y no nos dejamos nada, ¿no? Tengo doble activo. Vale, vámonos. Voy con siete corazones. Estoy preocupado por Mother, porque es que me siento vulnerable. O sea, no débil, vulnerable. Uf, me lo quita el cabronazo. Dame. Dame. Esto me hace grande. No lo quiero. Tengo Mulligan y Guppy. Y fijaos cuántas moscas salen, ¿eh? La friolera cantidad de... Una o dos. Súper pocas. Pero súper, súper pocas. Vale, el ataque de estos rebota. Ok. O sea, se divide. Moms Eye. Un ojo en la espalda. Un poco mierder, pero bueno. Vale, Mother. Voy a por ti, ¿eh? Queda muy poquito ya. El Locus Rojo no lo voy a coger, porque ese es el que saca bombas... Eh... Moscas Bomba, creo. Y la verdad que me interesa muy poco eso. Vale. Mierda. Manos. ¿Dónde está la mano? Ok. Coge, dame algo. Bien. Muchas gracias. Uh, velocidad de ataque. Qué bueno. Yo creo que uno de los objetos que cogí, el botecito blanco ese, que te daba Tears Up... Creo que te cambia el disparo de alguna manera, ¿eh? Dios, Mother. Hemos sacado tres transformaciones. Guppy, Spoon y Mother. Uh, vida. No quiero eso. Uh, Diempres. Me están dando cosas buenas, tío. Eh, ¿y el boss? Ah. Tito rayado, ¿y el boss? ¿Esto qué es? De full. Por fin, coño. Me he recorriado todo el puto piso, coño. Vale, vamos, chavales. Primero esto y esto, ¿vale? Primer hit. ¿Están las copias pegándole a un brazo? Buen trabajo. Joder. Joder. Creo que voy a morir. Vale. Cuidado. Esto es una putada. Este ataque no me gusta nada. Vale. ¿Están pegándole las copias? No le están pegando. ¿Por qué no le pegan? ¿Por qué las copias no van a por él? ¿Por qué las copias no van a por ella? Pues nada, hemos perdido, chicos. Nada, ya perdí, chicos. Nada. Ay, de verdad, tío. De verdad. Qué horror es, Mother. Qué putísimo horror de boss. No puedo con ella. Lo siento, tío. Otra room perdida. Nos vemos. Chao. Chao.